Quiero gritar que te quiero, que me desespero Por ir a besarte, por ir a cantarte Todas mis canciones que hablan de amor Quiero tenerte a mi lado, correr por el campo Que moja el rocío, tu pelo en el mío Saber que me quieres lo mismo que yo Porque yo sé que en un lugar del corazón tendrás Recuerdos de aquel amor Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Pues quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas Me siento derrotada y decepcionada por ti Vuelve, vuelve primavera Vuelve, vuelve que te espero Mi triste corazón te dice Mi vida yo te quiero tanto Porque si no me quieres tú Yo moriré de amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Bienvenido, bienvenido amor Esperaba que llegaras Que llegaras primavera Pues sabía que traías Para mí un nuevo amor Ese amor que siempre llega Llega con la primavera Y asomado a mi ventana Saludo a este nuevo amor Bienvenido, bienvenido 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 amor